Rufino en conjunto con la Academia K.UV organizó una coreografía urbana para sorprender este jueves 31 de octubre a todos los participantes de la gran fiesta de Halloween en el Centro Comercial Viva, conocido en el sector comercial como El Éxito. Bueno, como siempre para toda fecha especial, nuestra fundación Academia Talentos K.UV prepara diferentes shows para obviamente sorprender a toda la ciudad de Barranca Bermeja. Y este jueves 31 de octubre desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media, 8 de la noche tendremos varias actividades, seguida con la presentación en el Centro Comercial Viva a las 6 de la tarde donde tendremos ahí la articulación con Rufino en la C10, no se la pueden perder, va a estar espectacular. Gracias a los ensayos que realizaron durante varios días para recrear y entretener a los invitados, este 31 de octubre en el transcurso del evento, nuestro Rufino personificado mostrará su talento en el baile urbano junto a los integrantes de la Academia de Talentos K.UV desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que todos están cordialmente invitados y obviamente no se pueden perder la presentación a las 6 de la tarde en el Centro Comercial Viva, Rufino en enlace y la Academia de Talentos K.UV. Enlace Televisión, el Centro Comercial Viva y Recreaciones Tomasito invita a la comunidad de Barranca Bermeja a disfrutar de las grandes sorpresas que tenemos para todos los asistentes. Ven a nuestra fiesta, no sea Rufino.